aquí está gustavo el emprendedor y su madre su madre carmen y yo pues tamara técnica de plena inclusión canarias aquí en la isla de la palma no queríamos comenzar pues con un lema no que creo que nos ha acompañado durante todo este recorrido que al final pues hemos sido conscientes de que hay otras formas de empleo y otros apoyos son posibles no para nosotros yo creo que se ha sido nuestro lema no y con esta corta pero intensa experiencia con gustavo nos hemos dado cuenta que las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo pueden emprender y las dificultades con las que se encuentran son las mismas que cualquier persona solo que al final pues necesitan otro tipo de apoyo también pues en este recorrido pensamos que las claves están en poder apostar por las capacidades y las fortalezas de las personas yo creo que esa es la clave fundamental y dejar a un lado las necesidades y luego también es muy muy importante el pilar de centrarnos la mirada como profesionales y también pues las familias y el resto de apoyo que tenga la persona en la búsqueda de oportunidades eso yo creo que es lo principal no así que bueno les voy a dejar con gustavo que aquí es el verdadero protagonista yo nosotros simplemente somos acompañantes en todo este recorrido así que nada vamos a escuchar a gustavo hola mi nombre es gustavo medero vivo en la isla de la palma concretamente en el municipio de riñal hace dos años que comencé en este pilotaje de emprendimiento y es gracias al apoyo de plena inclusión canarias de mi familia he logrado crear mi propia empresa soy dibujante y he creado mi empresa que se llama medero visual mis trabajos van dirigidos a cualquier empresa o persona que quiera comunicar de manera fácil visual y diferente para que consiga transmitir cualquier información dando servicio a la carta en un formato accesible y universal y ahora vamos a conocer su empresa quiero llegar a todas las personas mis trabajos mis trabajos son originales y únicos hechos a mano siempre comunicando de manera fácil y vamos a ver las líneas las líneas de trabajo que tiene gustavo cuéntame gustavo mi empresa se dirige a cuatro líneas de trabajo facilitación gráfica en inventos formativos modales o en cualquier formato donde quieran transmitir de manera visual accesible dibujos personalizados para regalos logotipos y enmiendas lo que me diferencia del resto es que quiero que todas las personas entiendan los mensajes son hechos a mano y artesanales lo que me pidas te lo dibujo y te lo puedo mandar en papel para cualquier lugar y de manera digital hasta la ponia hasta la ponia llegan sus trabajos y ahora vamos a ir poquito a poco comentando un poco de manera un poquito más detallada cada uno de tus trabajos me gustaría explicarles con algunas imágenes los diferentes trabajos que hago aquí puedes ver una historia personal convertida en un regalo único y la otra foto es una de las tantas ocasiones donde traslada traslado lo que escucho de una formación en imágenes se ve la parte de los dibujos personalizados y luego pues cuando ha ido trabajando en eventos formativos escuchando y trasladando pues esa esa información oral de manera visual no y ahí se ve pues una de tantas porque la verdad que ha participado en unos cuantos eventos formativos lo han llamado y bueno y este año que teníamos varios pero pero se han ido cancelando por la situación también hago viñetas para un periódico donde cuento la actualidad de la manera visual con mi toque con la otra fotografía son dibujos para libros y revistas como fue un investigador que me mandó a dibujar el proceso para crear un medicamento o cuando me pidieron buscar una guía de un estudio de salud mental en el periódico gustavo a la semana cuántas cuantas viñetas te suelen pedir entre una de una semana 1 o 2 viñetas solemos hacer para el periódico y bueno esa es una de las viñetas que tal vez no la entienden pero son políticas de aquí de canario al final gustavo le da el toque cómico y siempre pues pues con las indicaciones que le da el director del periódico, luego tenemos ahí también la participación que hizo en la revista de plena, de voces y luego un trabajo que la verdad que yo creo que ha sido uno de los que más nos ha costado el proceso de los medicamentos la facilitación gráfica de esa pues tuvimos que hacerla con con apoyo, tanto para él como para nosotros como profesionales también porque teníamos que ponernos al día en el tema vale y actualmente, ¿qué necesitas? ahora mismo necesito un socio colaborador para que pueda apoyar como lo hacen los profesionales de plena inclusión canaria y también necesito buscar dinero para poder tener mi propio estudio conseguir mesas, material de dibujo, publicidad y así lograr que mi negocio pueda crecer en este sentido podríamos podemos contarle lo que lograste hace poquito ¿no? ¿qué lograste? que pedimos una pedimos una una solicitud de una de una cantidad económica ¿no? de un concurso de la Fundación Conecte ¿cómo quedaste? los que quedé finalistas y terceros de España de los casi 50 personas con discapacidad que se presentaron y bueno la primera vez que quedamos una persona con discapacidad intelectual entre los finalistas también así que muy contentos por los resultados que quedamos terceros terceros y bueno no ganó la la partida económica que la verdad que ahora mismo tenemos mucha ansia de poder conseguir conseguir digamos que pues eso nivel económico para poder lograr que Gustavo pueda tener un estudio porque bueno Gustavo dibuja aquí donde mismo está donde estoy yo sentada no tiene no tiene mesa de estudio y estudia y tiene una plancha que se lo ponen en las rodillas y es como dibujo ¿no? entonces yo creo que es primordial que él pueda conseguir tener su pequeño estudio ¿no? una mesa de estudio con su sillita y y poder y que tenga digamos que un entorno laboral adecuado así que estamos mirando todas las líneas de financiación posibles ahora estamos con la Fundación 11 porque gracias a a Quedar Tercero la Fundación Conecte nos dejó nos dio la facilidad de poder contactar directamente con con el departamento de accesibilidad y de emprendimiento de la Fundación 11 y bueno tenemos una reunión ahora próximamente el día 21 con el con el coordinador que quiere conocer nuestro emprendimiento a ver cómo nos podrían ayudar así que bueno estamos ahí en el camino a ver si si logramos conseguir perras personalmente lo que me ha ayudado a poder llegar a donde he llegado son estos tres dibujos que los llaman roles de ciudadanía apoyos personalizados y oportunidades de inclusión que son palabras un poco complicadas entender pero ahora se los voy a explicar con mis viventes con los roles de ciudadanía me refiero que es el primer momento de mi vida que me siento valorado que valora mis dibujos que lo que hago tiene sentido siento que en mi día a día puedo participar en mi entorno tengo más relaciones positivas puedo decidir y tengo más claro lo que quiero en definitiva siento que tengo una vida más completa donde participo es donde me valoro en esta imagen pueden ver parte de las oportunidades que he tenido en mi entorno nunca pensé que pudiese formar parte de tantos lugares y de relacionarme con tantas personas con ellos he podido sentirme mejor perder mis capacidades tener relaciones más positivas en definitiva vivir con confianza y con control y dándole mejor de mí y en este sentido Gustavo ayer tuvimos tuvimos una oportunidad muy importante ¿no? y muy especial para ti ¿qué hicimos ayer? ¿dónde participaste? participemos como una reunión ¿no? era una junta una junta de una asociación ¿de qué era la asociación? de viñetistas de Canarias de viñetistas y caricaturistas de Canarias han creado una asociación y contactaron con nosotros unieron los astros y contactaron con nosotros y bueno ayer fue toda una experiencia porque estuvo con con dibujantes de un reconocimiento considerado aquí a nivel de Canarias a nivel nacional como Morgan Carline Damaso dibujantes y artistas ¿no? entonces fue toda una experiencia formar parte de y bueno contactaron con Gustavo y quieren que sea socio es un grupo muy cerrado de 12 pintores artistas y dibujantes y la verdad que ha sido toda una experiencia porque han valorado la maestría que tiene Gustavo en esta temática y luego apuestan por porque la diversidad suma ¿no? entonces para nosotros ha sido pues muy especial ¿no? la verdad que ayer fue un día muy especial para Gustavo era una reunión online y es la reunión que más atento le he visto parecía que hablaban el mismo idioma así que bueno fue toda una experiencia Gustavo está súper feliz y y nosotros también de que él participara por primera vez ¿no? así que muy contento de que tratan los apoyos necesito que me apoyen para entender formación de mi emprendimiento y para entender determinados pedidos que me han los clientes y para eso me dan guías y me explican de la manera que yo lo entiendo mejor también he necesitado que las personas que me rodean sepan apoyarme de un modo adecuado y para eso poco a poco he ido creando mi propio plan personal donde encuentro como quiero que me apoyen dentro de mi plan está mi meta de poder dedicarme a dibujar mi vida es mucho más que eso es importante saber busque tu vida no solo es que te me apoyes para emprender es importante que tu vida ha cambiado en más cosas te hemos ido conociendo poco a poco hemos visto cuáles son tus deseos y tus metas no solo tu deseo ha sido emprender y poder dedicarte profesionalmente al dibujo sino que tienes otros sueños y otras metas a nivel personal y es muy importante no solo centrarnos en la parte de emprendimiento sino seguir apoyando por las otras áreas de su vida para que él también para que tú te sientas bien y puedas dibujar mejor porque si te sientes mal no puedes dibujar bien pues ahora vamos a continuar con con doña Carmen que que bueno le damos las gracias por buscar un ratito un sábado que a veces es complicado que siempre uno tiene muchas cosas que hacer pero Carmen se ha organizado para poder estar aquí con nosotros así que bueno vamos a ver cómo se cómo ha vivido todo esto la familia ¿no? doña Carmen es un pilar muy importante para Gustavo y bueno ella nos va a contar a ver cómo cómo ha vivido todo esto ¿no? ¿Llegas a pensar en algún momento de tu vida que Gustavo se podía dedicar a la luz ¿no? no nunca bueno nunca desde los colegios bueno desde muy pequeñito tenía esa ficción yo veía que en los colegios había un profesor que cuando hacía morar de teatro y siempre le hacía los decorados ganó de los colegios también un par de premios el día del teatro el día de las portas hermanas que le iba un profesor a Tenerife ahí ya le valoraron ya le dijeron que era una pena que ese chico no estuviese formándose en algún sitio pero de verdad que yo en aquella época me costó mucho pero en el mismo en lo que estaba haciendo veía que eran manitas pero ya pero tenía hijas que sí tenía hermanas que sí que creían en él que creían en él y tenía hermanas que sí yo tal vez siempre un poquito más más juventes Gustavo tiene tres hermanas más una que vive con él y dos hermanas que están que están fuera y también son son apoyos importantes para Gustavo Sí Mónica también se relaciona con el mundo este artístico su compañero escribe y bueno pues su compañero también ha gustado siempre la he hecho exposiciones en la laguna ¿cómo te sentiste cuando viste que Gustavo estaba creando su propia empresa que estaba recibiendo apoyos para poder crear su empresa? Yo me sentí emocionadísima por ejemplo cuando lo vi con el proyecto Visagra en el puerto de la Cruz pues como yo había vivido la vida de mi hijo ¿no? a ver cómo se estaba abriendo al mundo porque estaba todo ya cerrado en una habitación recuerdo de verle sentado mirando al armario y tal vez a lo mejor con lágrimas en los ojos yo sufría mucho sufría mucho y luego ver cómo cómo se le empezaron a abrir puertas pues ha sido muy emocionante y toda mi familia no soy de aquí soy cántabra pero sus tíos me siguen por Facebook y constantemente están pendientes de de los éxitos de Gustavo y además es que pensar que una persona con una discapacidad intelectual pueda llegar donde él está llegando ¿te sientes orgullosa? sí como madre ¿no? sí aparte de que es una bellísima persona es una bellísima persona ¿y cómo han vivido este proceso la familia? desde que Gustavo comenzó a aprender porque bueno Gustavo también ha pasado por ciertos altibajos también en este proceso porque al final es la vida misma ¿no? y como emprendedor como sin discapacidad pues pasamos por muchos partes ¿no? ¿y cómo lo han vivido ustedes como familia? ah pues nosotros muy contentos muy felices yo te digo apoyándole yo él cada viernes cuando pone la del time ya no le lleva a la cocina debe sacarle la foto y con mucha ilusión de verdad porque además es que piensas es una persona que tiene una discapacidad y es capaz de hacer esto a lo que pueden llegar ¿no? y como le ha cambiado la vida ¿no? que al final ustedes también se han dado cuenta que con los apoyos adecuados puede lograr lo que se proponga ¿no? lo que se proponga ¿sí? ¿cuáles crees que han sido los apoyos que ha necesitado Gustavo para desde las familias? claro es que nosotros no no sabíamos no teníamos las herramientas no sabíamos por dónde tirar entonces en esta habitación dibujaba dibujaba guardaba dibujos yo enseñaba enseñaba así pues sí pues qué bonito esta que tiene pero de ahí no salíamos pero una vez él pues entra dentro del programa la voy a vivir independiente comienzan el pilotaje de emprendimiento durante este proceso ustedes han notado que Gustavo os necesita pero en qué sentido os necesita para él es muy importante que ustedes lo molestian claro claro Gustavo que tienes lo que nunca llegaste a pensar tener yo sé que bueno pues se siente muchas veces aburrido para que se canta la mujer tenga y no tengo ganas pero al momento de vez que ya está con su historia por estar encima de las rodillas con su mano izquierda y nosotros siempre valorándoselo apoyándolo y venga motivándolo para que Gustavo que ha llegado hasta aquí entonces ustedes como familia se han dado cuenta que en este proceso lo más importante un aspecto muy importante para que ellos pueda para que Gustavo en este caso haya podido continuar ha sido el apoyo emocional ¿no? y motivarlo animarlo y que saben que tiene cantidad de seguidores que me gusta que saben como los tíos son los primeros que están allí y como le echan en falta cuando que me gustaba estar dormido que no nos pone nada están esperando la viñeta que no solo ha sido ustedes sino también familia que está afuera desde la distancia por supuesto pero sí pero yo notaba tal vez pues eso que cuando tal vez hay ciertos altibajos es muy importante pues el papel que tienen ustedes como familia de animarlo de apoyarlo de apoyarlo Gustavo mira que fuerte has tenido has viajado antes de estar aquí bueno ¿y crees que ha mejorado la vida de Gustavo a través de emprender? ¿el emprendimiento ha hecho que Gustavo mejora su vida? sí ha mejorado su vida se comunica más ha mejorado se relaciona más con ustedes ¿no? era más reservado antes era muy introvertido no comunicaba pero ahora ya sí ya comunica y cuando tiene algún éxito estas cosas se las cuenta antes no 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 expresaba y ahora también ven que estamos felices ¿no? que sale participa más claro sonríe y ya tiene sus salidas que le viene muy bien sí a lo mejor 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 porque tu hijo tiene una discapacidad no pienses que es un mueble que tienes que no 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 yo tengo mucha pena de no haber empezado esto primero de no haberlo empezado primero sí pero bueno las cosas llegan cuando llegan y claro entonces ¿qué le dirías a una familia que te esté escuchando que tal vez pues estén comenzando a apoyar a su hijo para emprender ¿qué le dirían a esa familia? animarle animarle que la animarle que nunca tiene la toalla la animen y que busquen y revuelvan yo además o sea Tamara es una persona encantadora y yo cualquier problema que le veo a Gustavo un día que tiene debajo o le pasó algo yo la llamo ella le llama le levanta el ánimo o sea que animarles mito que son capaces de hacer cosas muy grandes y que también te dejan ¿no? apoyar por los profesionales ¿no? no, no, no es que Gustavo es Tamara es la zona es un problema Tamara y él se ha dejado un ayudante más que lo honesto sí sí al final los profesionales pues lo acompañamos lo apoyamos por el todo pues da muchísimo es que sin ustedes siempre en la inclusión Gustavo no hubiese llegado hasta donde llegó porque es que nosotros no sabemos el relaje no sabemos y ha sido muy importante por ese sí sí ha sido muy importante conocernos y que apoyemos la fundación ha sido pues el todo el todo para él el hombre él tiene su creatividad pero luego le han guiado por dónde llevarla ¿no? sino anteriormente pues no tenía nada lo hacía en su habitación lo guardaba encima de la madre y ya está pues no es bien pues muchísimas gracias no yo cantadísima y desde luego a las madres las animo muchísimo que no hay ningún problema que yo estoy muy orgullosa de mi hijo que no hay ningún problema que tenga ninguna discapacidad que yo estoy muy orgullosa que yo tengo dos problemas en casa y los llevo el otro es más fuerte pero pero los llevo y y nada no hay que acobardarse ni acomplejarse ni nada al contrario sentirse muy feliz por lo que son capaces muy bien genial muy bien muchísimas gracias pues nada muchísimas gracias a todos vamos a a conocer de la de la voz del propio emprendedor pues que le que le dirías a una persona que quiere emprender a alguna persona que quiera emprender le diría que lo primero de todo es creer en sus capacidades también que es muy importante dejarte ayudar con las personas que te rodean lo mejor ha sido que ahora tengo un equilibrio justo entre mi tiempo de mi yo en mi habitación con los espacios de mi persona formando parte de la sociedad en este sentido es muy importante ¿no? como hemos buscado el equilibrio en en tus espacios de estar en tu habitación porque eso hay que respetártelo porque lo necesitas al igual que cualquier otra persona que necesita tener esos espacios más de intimidad y y también poder llegar a formar parte de 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 tu comunidad ¿no? que no que no que no lo habías logrado en ese sentido te sientes te sientes bien porque sigues teniendo lo que tú lo que tú donde tú te sientes bien eso lo sigues teniendo pero le has sumado poder formar parte de de tu entorno ¿no? sí vale aquí tenemos dibujos de Gustavo una vida de calidad que es uno muy chulo que ha hecho hace poco y bueno y bueno y bueno gracias gracias por por escucharnos al final pues con esta experiencia hemos ganado mucho mucho aprendizaje mucho conocimiento queda mucho por avanzar pero yo creo que nos nos ha llevado a poder afianzar el valor que tiene el poder de las personas que yo creo que eso es muy importante y de que al final el emprendimiento es pasión es superación es capacidad y desde mi mi corta experiencia dentro del mundo del emprendimiento me he dado cuenta como como es uno de los mayores una de las mayores apuestas de autodeterminación y empoderamiento de las personas con discapacidad es como queremos terminar y yo creo que como se siente tan bien Gustavo así que bueno espero que haya servido contar la experiencia de Gustavo que todavía queda mucho recorrido y y bueno y amor siempre ok gracias